¿Cómo es el nombre suyo? Fernando José Sánchez Baristini Fernando, ¿qué te pasó? Me pasó un caso, camino a mi casa, salí de trabajo de la empresa, de Ufemio y fui atracado por tres individuos me llevaron el celular, la flota de la empresa y dos mil pesos que yo cargaba ¿Cómo ocurrió eso? Eso fue a las seis de la mañana ¿Hacia dónde te dirigían? Ahí en la entrada de los Epínola ¿Qué te dijeron ellos? Ellos me dijeron, esto es un atraco yo solamente me paniqué, estuve tranquilo me metieron la mano en los bolsillos, me sacaron la flota y el celular y se llevaron los dos mil pesos que yo cargaba ¿Cómo andaban ellos? Ellos andaban con abrigo, no sabían bien la cara porque tenían la cara atrapada ¿Qué utilizaron para atracar? Simplemente yo vi que solamente el otro le dijo, el de adelante que me metió la mano en los bolsillos y me dijo, esto es un atraco yo dije, bueno, pues me metí tranquilo y otra persona estaba atrás entonces, mientras él y las personas estaban atrás, el otro me estaba sacando el celular y la flota de la empresa se la llevó ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, bueno, yo me sentí pánico, ya tú sabes, todavía, todavía ¿Qué pedirle a las autoridades? Nada, mijo, que hagan más patrulla por ahí, por esa zona, porque atracan mucho por ahí ¿Dónde fue eso? En la entrada de los Epínola ¿El nombre tuyo es? Fernando José Sánchez Martínez Se fue allí en la mañana ¿A qué tú te dedicas? Yo soy en seguridad de un dufemio Bueno